¡Uno! Comenzaba yo, puta madre, a decirme que estoy en la plaza Para que me traen esta huevada que me masa Si más se escucha, la tele es mi casa La tele es mi casa, yo te rompo los ovarios Pa' hacer esta huevada, yo siempre escucho la radio Escucho a mi hermano, la gente no me adora Pasa a mi porque no escucho ni mierda de esa cantora De esa cantora y canta ahora, pero que la plebe Mi rima latina va pa' hombres y mujeres Se instaló TikTok, este nene Y escucha radio, es que la moda lo mueve TikTok, mi hermano, tu rima es cruzada ¿Quién te habló de esa huevada? Ah, muy bonita tu pensada Porque la huevada te lo saca, se hace al momento Y cuando lo tuyo es pensado, siempre sacas los conceptos La moda te mueve y que tu chava radio no es lo mismo Así que no me digas que esto es preparado La verdad que no puedes ni complacer No es preparado solo porque tu cerebro no lo puede hacer No lo puede hacer, quizá que su clima aquí abunda ¿Para qué no respondes la última? ¿Por qué respondes la segunda? No lo haces todo esto, lo tuyo es pensado Y por eso que estás haciendo mal Rapeas todo estresado Estoy estresado, estoy en modo knockout Escuchando 21 Pilots, modo stress out No me digas que este rapper aquí no confunda Como Melgar y Binacional yo respondo la segunda Respondes la segunda En detalle, yo soy Melgar Te voy a matar en todos valles Yo te gano hoy día, yo soy el mejor Independiente de Valle, pep pendejo Tú también tienes cara de uno de Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!